Cordial saludo, somos estudiantes de la UDAD, del Programa de Medellín de Estudiar. Mi nombre es Mariluís Montano, el rol que desempeño es el director del proyecto. Mi nombre es Estafelano Saberla Montoya y el rol que desempeño en el proyecto es Team HALO. Mi nombre es Xavier Herrera y el rol que desempeño es Team Software. Soy Natalia Severo y mi rol es Team Comunicación. Mi nombre es Isabel Estafelar y mi nombre es el director de la UDAD. Comunicación. Mi nombre es Jean-Marie Fabi y el rol es Team Software. A continuación vamos a hacer la demostración del monarcafe pequeño. En este momento vamos a cerrar la demostración de ese conflicto. Vamos a hacer la demostración del proceso de reportaje. ¡Trempe, profesor e profesor! Mi nombre es UDAD. ¡Trempe, profesor! ¡Suscríbete al canal!